Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Yo soy Lucatamos, en otro de más y bueno gente en esta ocasión, ¿cómo están viendo gente? Estamos aquí gente en un nuevo video para el canal y bueno, estamos aquí en el video informativo número 3 del canal después de hace varios meses que no subo un video informativo y bueno, en este video quiero explicarles y decirles algunas cosas sobre el futuro del canal y bueno, como verán gente, cambié el banner del canal y cambié el logo también el logo es un logo antiguo mío del primer canal y bueno, el banner también lo cambié también, ahora es más moderno, después de decirles que cambié el canal, quiero hablarles sobre el futuro del canal, sobre qué estaría haciendo, bueno, una de esas cosas que voy a hacer en el futuro para este canal es resumir mis videos pero mis videos antiguos, o sea, videos de hace un año o dos años prácticamente, bueno, creo que dos años, donde yo estaré jugando juegos obviamente, es el tipo de contenido que está en este canal después, este, subiré más cosas, subiré nuevos tops para el canal, subiré también videos randoms y videos así graciosos y bueno, más contenido también empezaré a subir series, series nuevas para el canal y también voy a retomar series que ya había dejado, por ejemplo, la serie de Fractal Space que lo dejé en el episodio 2 me falta subir el episodio 3, 4 y 5 y más después de eso, terminaré la serie de Fractal Space que no sé si lo terminaré o no, eso no sé y qué más bueno, por ahora nada, eso es lo que voy a traer al canal, igual en la descripción de este video voy a dejar lo que voy a traer al canal bueno, vamos a repasar lo que dije hablé del canal, cambié el logo, el banner voy a subir un nuevo contenido, voy a subir tops voy a subir mis videos antiguos este, qué más así voy a traer nuevas series y también voy a volver a las series que dejé abandonadas una de ellas series que voy a volver primero es Fractal Space que como dije al final lo dejé a medias, me falta 3 capítulos y bueno y nada más, eso que decir es perdón por la tanaza de subir videos y bueno yo me despido y hasta el siguiente video, bye